Hola que tal amigos, bienvenidos a Se vale soñar El loco de la sabiduría Una vez llegó a un pueblo una persona que parecía un loco Iba gritando por los barrios Vendo sabiduría, barata la sabiduría Algunos curiosos se acercaban para averiguar de qué se trataba aquella oferta de sabiduría Cuando alguno le daba unas monedas, él le hacía unas grandes reverencias Y daba unos pasitos alrededor de la persona como si estuviera bailando Después, haciendo toda una ceremonia Le ponía sobre el hombro un hilito muy fino que medía como un metro Luego, inesperadamente, le pegaba al curioso una buena cachetada Y salía corriendo Casi todos se sentían engañados Y se enojaban mucho Pero de nada les servía Lo mejor era tomarlo a risa O irse para la casa Con el hilito Y la bofetada Era inútil buscar la explicación a aquella tontería Sin embargo Un día Uno de los supuestos engañados Pensando lo mejor Le encontró un significado Dijo Ese señor Aunque parece loco Nos está dando realmente una gran demostración de sabiduría El hilo significa que toda persona debe mantenerse alejado Por lo menos a un metro De los peligros de la vida Y si no lo hace así Se expone a recibir Algún tipo de golpe Él no nos engaña Vende sabiduría Y la experiencia Muchas veces Cuesta cara Créditos Escuela para todos 2014 Yo soy Verónica Fuentes Y esto es Se vale soñar Y esto es